Salve que te danza, aquí estoy con la banda de Cotocon, soy el Cat Seule Mi nombre real es Irving, pero la verdad no me gustan mis nombres y prefiero mi Seiki Jays, Cat Seule El nombre de mi proyecto es Llegar al MC, ya como lo dije aquí muchos se creen MC La verdad, eso se tiene que ganar, pero no tan solo con la palabra, sino con lo que son las habilidades para demostrar lo que es un real MC Ya el tiempo de mi proyecto lo inicié apenas hace un año, la verdad iba a la escuela y no me daba tiempo de escribir tanto Ahorita ya la dejé y ahorita es donde la entré ya con todo para llegar al MC Quisiera mandarte tinta acompañada de un cuaderno, lamentablemente muerto pero... El propósito de mi proyecto es tratar de llegar a ser un MC de aquí de México, tratar de representarlo Eso es lo que es mi propósito, pero con un poco más de rap conciencia porque el rap gangsta no es mi onda la verdad Y ahorita estoy tratando de llegar así, demostrando una gran potencia de líricas para mezclarlo con todo lo que son las habilidades Es lo que estoy tratando de hacer Mi filosofía la verdad es tener odio para defenderse, pero también lo que es otra de mis filosofías y a la que me inclino más es el mensaje compartido All we need is love, todo lo que necesitamos es amor Me lo hice por una inspiración de lo que es uno de los artistas que me enfocaron más en esto del rap que fue el cancerbero Lamentablemente murió pero también le hice su homenaje Yo comparto su mensaje porque la verdad es lo fundamental para mi Es esto, all we need is love Aunque como lo dije también se debe de mezclar con odio para acabar con los enemigos Para tenerlo potente y que no quede rastro de ninguno de los enemigos La experiencia lo que he ganado es cada vez aprender un poco más de las cosas nuevas Yo he tratado ahorita de estar aprendiendo más cosas gracias a esto Es lo que a mi me ha ganado pocos amigos Aunque me han ofrecido también a traficar como es lo que era anteriormente Drogas y todo eso pero No yo no le entre eso Pero yo como lo dije me enfoco más a este estilo de música consciente Estaba hace un año con un camarada en una fiesta Y estábamos ahí con lo que es la weed Y nos cayeron los militares Pero la libramos Lo que es la neta estuvo rifado La neta fue una experiencia chida porque me iban a llevar ese día los militares con el comp Pero los dos nos libramos No pues yo lo que le tengo que mandar al público La verdad no son tantos agradecimientos Más que nada solo a la gente que me rodea Ya si ahí es del público Si ahí es del público la neta el mismo mensaje Lo que es el All We Need This Love Aunque yo también lo dirije lo mezclo con el odio Pero ahora si que lo quieren tomar al 100% el amor es su problema Mi redes sociales aparezco como Katzeule en Facebook No tengo canal de Youtube porque como lo dije quiero llegar al MC No quiero ser de los que ahí farsanean en Youtube La verdad ahorita agradezco solo al Mixtape La Voz Independiente del colectivo que puso una de las rolas Pero en si yo no tengo nada subido en Youtube Y no serás un hermano Te fuiste siendo alguien Gana la batalla Representa somos sapiens Recuerda la leyenda para irte del infierno Quisiera mandarte tinta acompañada de un cuaderno Lamentablemente muerto Pero el alma no ha salido de tu cuerpo Te recuerdo no podré dejar el rap Lo llevas en esta vida Trasladado a lado Vida invertida Tengo rap La mano arriba Encuentra la salida Es la clave para que alguien te reviva Es un homenaje Ganserbeo El ícono del rap Recordado como el ícono de Venezuela Es un homenaje Ganserbeo El ícono del rap Recordado como el ícono de Venezuela Fue la vida Fue la muerte